... ...para muchos de estos hombres y mujeres... ...que el pasado domingo se citaban en las puertas... ...de la Residencia Escolar Virgen de la Fuensanta... ...era la primera vez en 50 años... ...que volvían al lugar en el que siendo niños y niñas... ...asistieron a clase... ...también la primera vez que se reencontraban... ...con quienes fueron sus compañeros de pupitre... ...y con alguno de los docentes... ...que les dieron clases hace ya varias décadas. Tras meses de arduo trabajo... ...tuvo lugar este encuentro que reunió... ...a más de 200 antiguos alumnos y alumnas... ...de la Escuela Hogar Virgen de la Fuensanta... ...como se llamó este centro en sus inicios... ...allá por la década de los 60... ...el esfuerzo realizado durante este tiempo... ...por el Comité Organizador... ...para reunir a este gran número de ex estudiantes... ...ha merecido completamente la pena. ...como se llamó este centro en el colegio... ...en lo que era Escuela Hogar y Pintor Palomo... ...y yo nada más entrar, que fui de las primeras en entrar... ...ya notaba que había gente que no podía ni hablar... ...le digo a una chica... ...hola, ¿tú quién eres? ...dice, ahora mismo no lo sé, ahora mismo estoy llorando... ...porque se emocionaba muchísimo... ...es verdad, yo he estado medio llorando toda la mañana también... ...muy emocionados todo el mundo... ...sobre todo los hombres... ...porque hoy era su primera vez... ...que se reunían todos... ...hay más hombres que mujeres en este encuentro... ...fíjate que curioso... ...y contentísimo... ...lo que quieren todos es... ...saludarse, hablar, cogerse los teléfonos... ...se levantan de una mesa a otra... ...mira, aquel es fulanito, aquellas venganitas... ...tan felices, vaya". Los antiguos alumnos y alumnas compartieron mesa... ...tras el encuentro en el centro educativo... ...en un almuerzo lleno de recuerdos... ...y pudieron conmemorar unos años imborrables... ...para cada uno de ellos... ...pero también aquellos jóvenes profesores... ...que formaron parte de esta aventura... ...de la Escuela Hogar... ...y que hoy, ya jubilados... ...no dudan en calificar aquellos años... ...como uno de los mejores de su carrera docente. Me ha alegrado muchísimo estar aquí... ...y estoy pasando un rato... ...muy agradable. Me imagino que ver alumnos antiguos... ...y alumnas que tuviste, es extrañable, ¿no? Es difícil reconocerlos algunas veces... ...porque la imagen que tiene uno es de aquellos tiempos... ...no los de ahora, ¿no?... ...pero bueno, al final cuando se identifican... ...y uno los reconoce... ...pues es un momento muy grato, muy agradable. Yo estuve en la Escuela Hogar siete años... ...estuve con las niñas internas... ...y allí dormíamos y allí... ...hacíamos una vida familiar, como en las casas. Yo estoy aquí alucinando... ...alucinando con mis alumnas de tantos años... ...que algunas las dejé muy chicas... ...y vienen con hijos y con nietos... ...yo me veo más joven que ella... ...pero los años no pasan en balde. Fue el comienzo de ser yo maestro... ...y resulta que, bueno, muy agradable... ...el personal que venía de Escuela Hogar... ...era distinto al que hay ahora... ...era de diseminado del campo... ...de otras poblaciones incluso... ...pues la verdad que muy bien... ...lo recuerdo con mucho cariño. ¿Cómo eran aquellos años? Cuéntenos. Muy diferente ahora... ...el alumnado era... ...tremendamente cariñoso, responsable... ...obediente... ...distinto. Durante estos casi 60 años de historia de la Escuela Hogar... ...ha habido también casos de profesores... ...con un vínculo muy especial con el centro... ...y que han dedicado la mayor parte de su vida docente... ...a esta institución. Pero también... ...yo que... ...estuve trabajando en la Escuela Hogar desde... ...el curso 69-70... ...hasta que me jubilé en el año 2010... ...es decir... ...estuve un montón de años... ...sí, sí... ...la verdad es que tengo un recuerdo entrañable... ...cuarenta años trabajando allí. Hoy es un día de satisfacción... ...porque he visto una cantidad de amigos... ...porque hoy, amigos que fueron en aquella época eran alumnos... ...que se acuerdan de uno... ...y muchas cosas que para uno pasó inadvertido... ...pero para ellos le crearon huellas... ...y casi todas, por no decir todas, son positivas... ...lo cual que me llena de orgullo y de satisfacción. Estoy saludando a personas... ...con las que tuve la satisfacción de compartir unos años fantásticos... ...eh, gente... ...muchachos que venían de lugares... ...bastante complicados y lejanos... ...porque no tenían posibilidad de acceder a la escuela normalizada... ...y que después han tenido... ...la constancia para poder hacer en la vida... ...triunfar en la vida incluso... ...la verdad que está siendo un día muy emotivo... ...y con muchas emociones todas agradables". Precisamente, esos alumnos y alumnas... ...que saludaban a sus antiguos maestros hoy... ...desde otro punto de vista respecto a los años de escolares... ...coincidían en la importancia de la educación recibida... ...durante su etapa en el centro... ...y los valores que les inculcaron en aquellos años... ...para afrontar la vida con mejores herramientas. "...todos los recuerdos son buenos... ...la verdad es que... ...venir porque estas escuelas se hicieron... ...para que la gente del campo... ...que no teníamos acceso a una educación... ...en condiciones, pudiéramos hacerlo... ...fue un cambio radical... ...pero positivo... ...yo solo tengo buenos recuerdos... ...de agradecimiento... ...que para mí COIN es mi segunda tierra... ...aunque soy perote, soy de Álora... ...pero yo solo tengo buenos recuerdos... ...nos dieron formación, educación, valores... ...así que muy contentos". "...mi paso por la Escuela O'Gallo... ...pienso que como a la mayoría de todos... ...para mí fue salir del campo... ...que mis padres eran del campo... ...y no podían cuidar de nosotros... ...y entonces pues... ...estábamos en la escuela... ...una gran familia... ...un recuerdo muy bueno... ...unos buenos profesores, bastante buenos... ...y de ahí los principios... ...que hoy nos acompañan... ...como decía mi compañera... ...pues el espíritu de lucha... ...el no decaer nunca... ...y de a mí me ha... ...a lo largo de la vida... ...me ha servido mucho... ...todo lo que ellos me enseñaron... ...para mí es muy emotivo... ...muy... ...yo que sé... ...muy gratificante... ...y no sé... ...encontrarte con los niños... ...como yo le digo niños todavía... ...aunque ya somos mayores... ...para mí siguen siendo niños... ...porque... ...pues la verdad que es muy, muy... ...yo que sé... ...es una satisfacción que no se puede... ...yo creo que no hay palabra para explicarlo... ...no hay... ...una palabra que lo pueda definir... ...sempre lo voy a arreglar... ...es una no- каждí... ...que viene a ¿verdad en competitive?" ...que quiere änder de majo... ...que le da sin dare la... ...acampos... ...nosっと ha dicho que le bad piano... ...de ma... ¡Ah!